Me irá más allá Y se irán de un lado Llorí junto a él Comprendí que había perdido Tus ojos le gritaban que lo amaban Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amo locamente como ayer Recuerda aquella luna en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes tú Mienteme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré Lo que he visto con él si lo juras tú Por eso estoy llorando como un niño Como un bendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Que eres mi vida No me abandones Por eso estoy llorando como un niño Como un bendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes tú Mienteme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré Lo que he visto con él si lo juras tú Lloraré Quizás sí, quizás no No me importa creer lo que digas tú Olvidaré Lo que he visto con él si lo juras tú Lloraré Quizás sí, quizás no Con él Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no